Después de pasar siete cruces de arroyo, el proyecto La Gaita Ancestral como herramienta generadora de paz y convivencia llega a San José del Peñón, donde las risas de los niños alegran cada amanecer Me llamo Brendis Paola y soy de San José del Peñón En mi tiempo libre yo hago jugar con mis amigos, jugar a la cuerda, nos ponemos a jugar aquí en la esquina en la noche, vamos a bañarnos a los arroyos, el charco largo es muy bonito A mí mi papá me enseñó a nadar, en el proyecto yo aprendí a bailar y a tocar el tambor Yo hago parte del grupo del proyecto de danza Yo me llamo Manuel Julián, estoy aquí de Burquera, no sé del Peñón Aquí cuando llegue a diciembre hay fiesta, se puede llevar el arroyo En el arroyo tú puedes llevar un anzuelo y llevar pollo para pescar Cuando sea grande quiero ser policía Yo me llamo Isabela Reyes de Libera y vengo de San José del Peñón En el proyecto me dedico a bailar, yo bailo cumbia, mapalé, mi profesor es Gabriel A mí me gusta bailar cumbia porque uno puede aprender a bailar cosas nuevas Puede aprender a bailar una cumbia, un mapalé, una salsa Yo te ofrecería arroyo con payón, sopa, chicha, a mí me gustaría ser diseñadora San José tiene el encanto de esos lugares que nunca podrás olvidar Su belleza natural siempre nos invita a disfrutar En sus tierras hay gente maravillosa que fabrica el mejor queso de la región Yo me llamo María Fernanda Meléndez Villalba y soy nativa de San José del Peñón Tierra cordial, mágica y maravillosa Los que asistimos al proyecto estamos muy satisfactorios porque hemos tenido recreaciones como de juego Lo más bonito que tiene San José del Peñón Las tradiciones que hacemos, los dulces tradicionales hechos de las mujeres peñoneras Hay concursos de dulces, concursos de morrocoyos, hacen concursos de que más toma chicha, de que más come guinedo, que que coma más Y los invito a toda la gente que vengan a este pueblo tradicional del dulce y la chicha Mi nombre es Pedro Antonio Meléndez Martínez, soy de aquí de San José del Peñón, corregimiento de San Juan del Peñón Los habitantes de San José del Peñón nos dicen los peñoneros El proyecto ha representado en la comunidad mucho porque esto era una comunidad que estaba muy estropiada a nivel psicosocial Los niños y también los adultos hemos aprendido a desarrollar lo que antes se hacía que era respetar Yo soy campesino desde que nací San José de las Porqueras, como lo bautizaron inicialmente, es un pueblo lleno de magia y gente humilde que conservan sus tradiciones El arroyo, con el salto grande y las peñitas, muestran el encanto de un pueblo luchador Y... Los habitantes de un ásर, Muttaativo y las nueve Los habitantes de un滿ulado Nosotros hemos aprendido mucho a la gente que nosКА un poco más Los habitantes de un puente noskan 1 Los habitantes de un cálculo Los habitantes de una componentes